En calidad de presidente de esta comisión, quiero agradecer por supuesto que el apoyo de la coordinadora del grupo parlamentario al cual pertenezco, quiero agradecer por supuesto que también al pleno del primer congreso de la Ciudad de México, que decidió aprobar por unanimidad la integración de las comisiones y comités que forman esta legislatura. Sin duda alguna, tenemos que avanzar y transitar hacia un congreso abierto. Por eso la importancia de que esta mañana también nos acompañen vecinas, vecinos y organizaciones de la sociedad civil que han enfocado su trabajo a la transparencia, que han enfocado su trabajo al combate a la corrupción, que han decidido destinar su tiempo al combate a la impunidad. Son de los principales flagelos que afectan no solamente a nuestra ciudad, sino a nuestra nación. Es a través de la pluralidad, estoy convencido que a través del talento que cada una de las legisladoras y legisladoras y legisladores podamos poner para trabajar de manera coordinada junto con la ciudadanía y con el órgano que constitucionalmente existe por mandato para poder realizar una auditoría correcta, una fiscalización adecuada de la cuenta pública, es como vamos a poder avanzar. Sin duda alguna, la prevención es fundamental, pero también tenemos que avanzar en la tipificación, también tenemos que avanzar en la regulación de conductas que durante décadas en nuestro país hemos visto que nos han impedido el desarrollo. Miles de empleos se pierden año con año producto de la corrupción. Miles de mexicanas y mexicanos ven afectados su desarrollo y sus derechos en función de la corrupción, de todos los entes que forman parte de la administración pública. Necesitamos, sin lugar a dudas, entrar a un proceso de transformación profunda de nuestra ciudad. Hemos avanzado dándonos diversas reformas de carácter constitucional que hoy nos tienen en la integración de este primer Congreso. Han sido avances significativos, producto de luchas históricas de distintas fuerzas políticas, pero necesitamos, sin duda alguna, reforzar el camino y reforzar el esfuerzo para poder combatir de manera muchísimo más clara lo que sucede con la corrupción, con la impunidad y las consecuencias que ellos nos dejan como sociedad. Quiero señalar que el principal objetivo de la Comisión de Rendición de Cuentas tiene que ver con mostrar a la ciudadanía un eje claro de en dónde está el recurso público. Todos y todos tenemos que tener la posibilidad de acceder de manera clara, inmediata a la información. Lamentamos mucho que hoy tengamos un instituto de transparencia, imagínense ustedes, de transparencia de la Ciudad de México, que no tiene una integración completa, producto de diversos obstáculos generados por la legislatura que ha concluido, afortunadamente, para todas y todos quienes habitamos esta ciudad y que hoy nos obliga a generar una adecuación del marco jurídico para armonizarlo con la Constitución. Nuestra Constitución dispone de la integración de cinco comisionados, una ley generada de manera inadecuada, plantea siete. Necesitamos generar las reformas necesarias para poder tener una convocatoria que también nos brinde la oportunidad de terminar con ese manejo faccioso de integración de órganos autónomos a través de cuotas de partidos políticos. Hay que poner particular atención y énfasis a la integración de los órganos autónomos que constitucionalmente tienen una razón de ser, tienen una función que atender para poder generar un esquema de bienestar para la ciudadanía. Sin embargo, fueron tomados, en la mayoría de los casos, por cuotas de carácter partidista, particularmente de quienes integraban las legislaturas pasadas de la extinta Asamblea Legislativa. Hago votos para que en esta comisión, todas y todos quienes la integramos, pongamos el mayor de los empeños, el mayor de los talentos, para que podamos avanzar de la mano de la ciudadanía en el combate a estos temas que hemos dado cuenta en las intervenciones de cada una y cada uno de ustedes. Quiero señalar que ahí es donde vamos a poner la mayor de las atenciones, el mayor de los esfuerzos, para que el órgano técnico que constitucionalmente existe, que es la Auditoría Superior de la Ciudad de México, también tenga las herramientas necesarias para actuar de manera libre, de manera transparente, de manera autónoma en su gestión y en sus funciones. Queremos que efectivamente podamos trabajar de la mano con la Contraloría General para poder tener también un esquema de atención distinto. Queremos empezar a visualizar que el costo y el beneficio van de la mano. Queremos empezar a ubicar que la ciudadanía tenga claridad de que cuando existe un acto de corrupción o un acto de manejo indebido o inadecuado del recurso público, tiene que haber sanciones claras, tiene que haber un mecanismo que como ciudadanos de esta capital nos permita tener un esquema de protección, nos permita tener un esquema que evite que esas personas continúen de manera permanente generando un daño irreparable a nuestra ciudad. Agradezco la presencia de cada una y cada uno de ustedes, de las compañeras y compañeros que forman parte de esta legislatura y particularmente de quienes forman parte de los órganos autónomos, por supuesto que también de la Contraloría General, del gobierno de la Ciudad de México y señalar que en esta comisión de manera inmediata trazaremos un plan de trabajo que en principio tiene que ver con una mesa en la cual analizaremos a detalle cuál es la ruta de trabajo que tiene que ver con los informes de cuenta pública que están próximos a entregarse en el mes de noviembre, que tiene que ver con los resultados, que tiene que ver con el avance de 2016 inclusive, tenemos que analizar de manera conjunta cuál es el resultado y el seguimiento que se ha dado a cada una de las observaciones, a cada uno de los planteamientos que ahí fueron detectados y que podamos reforzar este proceso de transformación del sistema anticorrupción de la Ciudad de México, que podamos armonizarlo al marco de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que también tiene que ver con adecuaciones distintas a diversos ordenamientos jurídicos en el ámbito local que nos van a permitir construir un andamiaje jurídico a la altura de lo que la ciudadanía exige y demostró el pasado primero de julio. La ciudadanía señaló, la ciudadanía de manera clara determinó que quiere un cambio de ruta, que no está conforme y dispuesta a seguir en un mismo planteamiento. Hay que avanzar y hay que transformar. Agradecerles a todas y a todos su presencia esta mañana. Muchas gracias. Gracias.